La Administración de Arabella Carreras dio a conocer el cronograma de pagos para los estatales rionegrinos. Estos cobrarán sus salarios entre el 3 y el 6 de mayo venidero. El cronograma de pagos de abril a estatales rionegrinos dará comienzo el 3 de mayo con el depósito al sector de salud, incluidas las horas extras y guardias. También se conoció que este cronograma va a continuar el día jueves 4 con los sueldos del personal policial y penitenciario, mientras que el viernes 5 será el turno de los docentes y porteros. En tanto que el sábado 6 de mayo se depositarán los sueldos del personal de la ley 1844 y de los poderes judicial y legislativo, como así también de los organismos de control. El mismo día cobrarán trabajadores de VLE a rionegrina y las pensiones de bomberos voluntarios. Repito, este es el cronograma de pagos que dio a conocer la Administración de Arabella Carreras para el pago de salarios a los estatales rionegrinos. Gracias. 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 Gracias.